El día de hoy es un día que se les quiere Por ser el día de hoy en los comidos Y siempre vas a ser la mujer de mi vida Y el te quiere decir lo tengo Muchísimas gracias por tu vida Qué pena madre este disfraz. Incluso entre los muertos tuviste que buscar a otro. ¡Suscríbete al canal!